Y es sin dudarle que las cosas no van bien hasta ahora Que la estrategia es la comedia que nos dan a toda hora Ya que importa saber de quién es la culpa Si te pones a ver la niña es adulta No sale de uno cuando ya coquetea con el hombro Y si te metes por lo menos te sacan un ojo Cuando venga hacia ti cruza la avenida Si te agarra allí, dale lo que pida Lo quiere todo, te quedas quieto, no se te ocurra ponerte necio Cuando te suelte, corre muy duro, mira que su alma está como un muro De por seguro que si la capturan se salva Y es por eso que solo le teme a su hermana Y cuál es la pena Para mí es la capital Ella o nosotros Un principio vital Ella se siente sobresegura, se la molesta hasta las alturas Tiene familia en cada esquina y nadie sabe cuando camina Lo que todo te quedas quieto, no se te ocurra ponerte necio Cuando te suelte, corre muy duro, mira que su alma está como un muro Vamos a ver Ella se siente sobresegura, se la molesta hasta las alturas Tiene familia en cada esquina y nadie sabe cuando camina Porque en todo te quedas quieto, no se te ocurra ponerte necio Cuando te suelte, corre muy duro, mira que su alma está como un muro Ella se siente sobresegura, pero que si la molesta hasta las alturas Tiene familia en cada esquina y nadie sabe cuando camina Lo que todo te quedas quieto, no se te ocurra ponerte necio Cuando te suelte, corre muy duro, mira que su alma está como un muro Gracias por ver el video Gracias por ver el video